Ey, espionerito, King Rata, desde la Cyborg People. Tú me tienes enfermo, tú me tienes enfermito, con tus dotas, mami, con tus dos discos. Tú andas regalándolo, y lo quieren gozar, lo que es Rata y el espionerito. A mí me gusta como me lo haces, por eso tengo que ponerte teo. Te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. A mí me gusta como me lo haces tú, por eso tengo que ponerte teo. A ti te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. Te me gusta como me lo haces, por eso tengo que ponerte teo. Te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. A mí me gusta cómo me lo haces tú, por eso tengo que poner teteo, teteo, porque tú estás en el mareo. Por la doble esquina, ella me atrapó, esto es su cuarto mío con todo eso. Tú lo que tenés, tú lo que tenés, tú lo que tenés, tú eres tremenda pedra de escala. Tú me estás mirando, y ahora tú, tú quieres chingar, que tú ya piensas que yo soy Daddy Yankee, que tú ya piensas que yo soy de un mal mío. A mí me gusta cómo me lo haces, por eso tengo que poner teteo, te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. A mí me gusta cómo me lo haces tú, por eso tengo que poner teteo, a ti te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. A mí me gusta cómo me lo haces tú, por eso tengo que poner teteo, te gusta estar en el figurineo, se de la noche y todavía en el pisteo. A mí me gusta cómo me lo haces tú, por eso tengo que poner teteo, teteo, porque tú estás en el marido. Yo te la voy a rechinar, pa' que te mantén en tu lugar. Si vamos a castigarte, vamos a dar leña. Oye, no caso te olvide que es el penerito el que te sienta. Yo siento que te ha hecho arrebato. Dile la verdad, que yo soy el que te mata. El que te pisa en la piel, el que te da maltrato. Que no pienso contigo, porque lo mío es pa' rato, vamos. Yeah, 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 yeah. Yo sé que a ti te gustan más trato, yo sé que a ti te gustan más trato. No es ahora, esto pasa el camino. A mí me va lo mismo, por eso hay que a mí. A mí me va lo mismo, vamos. Yo soy el rato aquí. Me coge esa pequeña caja de mi minga, pa' la tonidad. A mí me gusta cómo me lo haces, por eso tengo que poner teteo. Te gusta estar en el figurineo, sé, la noche y dos habí en el pisteo. Y a mí me gusta cómo me lo haces, por eso tengo que poner teteo. Te gusta estar en el figurineo, sé, la noche y dos habí en el pisteo. Que no me lo haces, que no me lo haces, por eso tengo que poner teteo. Peteo, porque tú estás en el mareo Sin que estás quimbando, bueno Que tu balón divino Es de los King Rata Lo que hacía es tu camino Desde la Cyborg Record Christian el Asterorro Musical No tenemos más nada que hablar, vamos El fucking pionero El pionerito Los King Rata Nosotros somos tus asesinos Corre, corre que se vino Oye, se vino